Gracias por ver el video. ¿Qué vas a amar? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Te lo recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero el cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy tengas y te cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Música Vete olvidando de esto que hoy tengas y te cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Música Música En la feria de Tijín En la feria de Tijín En la feria de Tijín Le encontré una guitarra, tarotara la guitarra, bum, bum, me la ponió, chiquitín, chiquitín, en la feria de Tijín. Música En la feria de Tijín Le encontré una trompeta, bum, bum, la trompeta, tarotara la guitarra, bum, bum, me la ponió, chiquitín, chiquitín, En la feria de Tijín En la feria de Tijín En la feria de Tijín Le encontré una batería, tarotara la batería, tu, tu, la trompeta, tarotara. Aplausos Gracias por ver el video